Hola, mi amor. ¿Listo? ¿Cómo está? Ya, ya. Mamacita, ¿lo hay? Ya, se lista. ¿Los ayuda con la maletita, Scarlett? Gracias. Me da emoción este viaje. Sí. Estaba hasta rico, ¿verdad? Esta nueva aventura. Ay, tu marido y tu niña no la vi. No, ya me despedí de ellos. Yula está en el gimnasio, se fue al gimnasio, y Barbara anda en clases. Ya. Yo estoy emocionada con este viaje. La verdad, espero que sea así. Sí, de calma, de paz, de amor espiritual. Sabes que estuve investigando un poquito, me metí en internet a ver cómo era Bacará Resort and Spa, que escogió Lucy, y está súper chévere. Eres igualita que yo, ¿te gusta controlarlo el terreno? Claro, no voy a hacer que me lleve. Sí, me gusta ver dónde voy a llegar, qué llevar, qué no llevar, todo eso. Pero muy buena elección. Y bonito está el nombre. Qué bueno. Bacará. Bacará Resort and Spa. Si tú lo dices, entonces llevo tranquila. Porque además, como la idea fue mía, a la mera hora, si escogen un lugar feo, me van a echar la culpa a mí. Ay, qué bueno que está bueno. Qué bueno que nos vamos a un hotel fino de la high slice. M*****, nice, pipiris, nice. Porque si estas gárgolas se tropiezan con un hotel de quinta, de m*****, me van a arrancar la tirada del pellejo porque ellas no se detienen para destruir. Con la gárgola esta yo he vivido todo tipo de pendejadas, de aventuras, de desfase. Yo nunca había vivido una cosa así de votación. Qué horrible. Vamos a pasarla tranquila. Yo necesito que esto esté tranquilo, bien, en paz, que todas estemos con el mood de querer mejorar como personas. Con el mood que vamos. Así, en el mood de de la calma, de todo bonito y todo chévere. Bueno, la que está en ese mood de todo bonito y todo chévere y feliz brincando con una sola pata de felicidad de que no vaya Patricia es Ninet. Ay, chava, no puede ser. Sí, yo sé que ella no quiere que vaya. Fui de compra con ella. Bueno, es que ninguna quiere que vaya. La única que queríamos éramos nosotras. Éramos nosotras, sí. Oh, my God, here we are. Aquí llegamos contentas, ¿no? Yes. Hola, Dios. Hola, Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Elaine. Mucho gusto, Ninet. Hola. Yo soy Mimi. ¿Cómo estás? Hi, how are you? Good. This is Donovan. Hi, Donovan. How are you? Nice to meet you. ¿Cómo vamos a hacer meditación con un tasting de vino aquí? Eso es imposible. No, el vino, mira, el vino ya. ¿Y tenemos más? El vino es el vino. Pero es que escobe un sitio tan maravilloso como este donde hay tanto vino a meditar, ¿no? Yo medito otro día, yo aquí tomo todo el vino. ¿Me dite todo el vino? Ok. Mimi solo piensa en estar tomando alcohol. Que se cuide, porque ella no tiene edad para eso. La gente se muere del alcoholismo. Bueno, también de vieja no le falta mucho. Ay, mira. Mamacita, de bonda. ¿Cómo estás? Qué linda. Gracias, Iván. Igualmente. Mira, Isandra, ¿dónde andas? Ay, el amor de mi vida. Oye, ¿verdad? A ti me lo dice. Y me lo va a decir si me pongo tan vaga porque me pongo nerviosa. No, auxilio. Mimi lo que tiene es la p*** activada día, tarde, anoche y madrugada. Ella no da paso sin guarache. Bueno, no deja escapar ni una mosca. ¿Y Sandra? ¿No vino Sandra con ustedes? No. No. Sandra, ¿por qué venía Sandra? No, 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 no. ¿Por qué venía Sandra? Para que Calen no tuviera que traer su carro ni nada. Yo le dije, no, yo paso por ti. Sandra, lo que pasa es que estaba deprimida, mi amor. ¿Deprimida? ¿De qué? Ah, pues de viris. Ah, por lo de la señora que está en casa. Sí, 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 por lo de la señora que está en casa. ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Ay, por favor! ¡Oh, my God! ¡No, my God! ¡No, que se lo compró! ¡Lo dijo el día de la cena! ¡El día de la cena! ¡No, no lo dijo! ¡No digo que se iba a comprar una p*** de esas! No, ¿quién se lo compró? ¡Oh, qué bella! ¿Quién se lo compró? Quiero verle las caras a estas viejitas amigas mías. Cuando me vean llegar en este carro espectacular, van a estar retorciéndose de la envidia. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Elaine Sandoval. Sandra, me encantada. Se lo compró, ella dijo que se lo iba a comprar. ¡Sandra, mi amor! ¡Ay! ¡Yo quiero, qué bello! ¡No, yo quiero comprarlo, los m***s! ¡No, no, cierre! ¡Ábreme, ábreme! ¡Ábreme, ábreme! Sí, 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 sí. ¡Open la puerta! ¡O ch***a la window! ¡Open the window! ¡No, no lo vas a manejar, Nurka, no lo manejes, Nurka! ¡No lo voy a manejar, güey! ¡Nomás voy a poner la nalga ahí! ¡Ay, bueno! Tranquila, que el carro no es de azúcar. Yo nada más quiero tentarlo, disfrutarlo, sentirme cobijada, calentadita por él. ¡C***melo! ¡Hacé lo que me da la gana! Total, nunca me lo voy a comprar, p***a. ¡Qué p***a! Lo dijiste el día de la cena. Pero no me van a envidiar, no me van a tirar mala onda, ¿verdad? ¿Por qué? No me da gusto por ti. Te estoy diciendo que se lo compraste. Yo creí que estaba loca, pero ahorita veo que estás p***a. Está bello, está divino. Los carros son como los hombres. Uno puede manejar un carro chiquito o puede manejar el mejor carro. Lo único que lo tenés que tener es acá, puesto en tu cabeza y elegís lo mejor. No entendiste lo que... Nada, no entendiste nada. No entendiste lo que dijiste, pero está bonito el carro. Yo no entendí tampoco un c***o. Este hotel es una elegancia, todo un estilo de vida, así como yo me lo merezco. No, si encuentras un novia por el hamburguini, tienes que hacerle su research. Es estafador de mujeres, tiene dinero, no tiene dinero. Realmente ahora no me interesa conocer novia ni nada. Me compré el hamburguini como para merecerme, rejuvenecerme, yo porque necesitaba cambiar mi vida. Hola. Ay, Marily Monroe. Ay, tan bella, tú también, de rojo. Esa me llamo la c***o. Esa luz, me encanta rubia, divina. Eso es mentira, se ve horrible y ordinaria, pero se lo tengo que decir a ver si su humor se le cambia. Hoy no te voy a sacar que lo de mi marido y tu hija. Gracias, te lo agradezco. Hoy no te voy a hablar. Buenas noches. Take it from my wife and me. Oye, caballero, qué bonita está en las habitaciones, qué cómoda, qué espectacular. Yo estoy fascinada. ¿Tienes vista? Y tengo un hambre. ¿Qué se les antoja comer? Buenas noches. Buenas noches. Qué rico venir a cenar y a este lugar tan lindo más todavía. La verdad, para mí comer es uno de los placeres más grandes de la vida. A mí por la boca me ganan definitivamente. Buenas, buenas. Siéntate a mi lado porque quiero... No, 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 voy para allá con un regalo que tengo. Ay, me encanta ese vestido. Oye, mira... No me siento a tu lado, Niurka. Mira, Ceres. Mira cómo me vestí por ti, mira. Guau, yo lo quiero. Regálame ese vestido. ¿Qué es lo que quieres? ¿El vestido o yo? O el calzón. Me vestí por ti, que te... Mira, viste. ¿Te vestiste como Niurka? Para que no digas que me he visto de vieja. ¿Qué te viste? No, chica. ¡Niambó! ¡Hola! ¡Vuela! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Aquí todas vinieron sensuales y sexy, pero no nos caigamos a coa, mi amor. Aquí la que es sexy, de verdad, soy yo. Salud, quiero decir algo que es muy importante para todas. Sandra. Oye, qué rico. Te vimos, te supimos, porque no te pude ver yo. Lucy, me imagino que sí, Mimi también, porque estuvo muy cerca de ti. Lucelva, salud. Te supimos deprimida, triste, por las circunstancias desagradables que pasaste. Me da mucho gusto de verte, que ya estás mucho mejor. La verdad, no esperaba verte en un perro Lamborghini. Pensaba que ibas a llegar así con las ojeras que te llegaban al fundillo. Pero llegaste muy bien. Gracias. Yo estoy muy triste con lo de Viris, pero lo tengo que tratar de dejar en el pasado. Yo, en mi vida, si me caigo, me levanto y le doy pa'lante. Pero yo lo único que quiero pedirles a todas es que para la próxima, cuando vayan a hacer algo religioso, de verdad lo piensen, chicas, porque esas cosas se tienen que respetar. Mira, se nos fue una personita que en ese momento ni p***a tenía que se nos iba a ir de una manera tan dramática, pero además tan rápida. Entonces ya no hay que hacer esas cosas con la religión, no se juega. Con ninguna. Yo espero que a estas gárgolas le quede como escarmiento y que esta cena haga que ellas entiendan que hay que respetar la fe. No hablemos ya. No hablemos ya de cosas feas. Ya está. Ya pasamos un retiro espiritual. Exacto. Antes que vamos a rezar al mar, vamos a rezar a Dios. Bueno, yo quiero un consejo. Yo quiero un consejo. Yo quiero un consejo. Dime, dime. No, es que estoy viviendo un momento muy difícil. Saben que me mudé con Brian. Dairín no está aceptando ir al colegio nuevo. Todos los días me escribe, me dice por qué me hiciste esto. O sea, no me quieres. Es muy difícil. No es que yo no la quiera. O sea, ella tiene que entender que... Un amor es... Es otra faceta de mi vida. O sea, encontrar el amor de mi vida. Mi problema con Dairín me tiene muy triste. Muy preocupada. En un momento, Dairín tiene que entender y aceptar de que yo como mujer, yo necesito y quiero rehacer mi vida con un hombre que me quiere, como Brian. Yo no tengo ayuda para nada, ni moral, económicamente, nada del papá de Dairín. O sea, Dairín no ve a su papá, nada. Casi no lo ve. Siento a veces que será que hice mal de... de querer revivir mi... o sea, tener mi vida. No, 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 abrázala, abrázala, abrázala. Siento mucho lo que le está pasando a Ninet, porque la verdad es bien difícil encontrarse en ese momento de querer rehacer tu vida y sacrificarte por tus hijos. No está fácil. Ella me dice, no puedo creer que me estás haciendo esto. O sea, me odias tanto... No, mi hijo. Sí, me digo, me odias tanto. Y she's like, you hate me. No, mi amor, está llamando tu... Mi amor, te estás chantajeando, te estás llamando tu atención. No te dejes. Sí, sí. Si estás emocionada, no llora, te importa porque te veas la pequeña. Quieras tan morir. Darín, yo no hice nada. Me da mucha pena lo que está pasando en línea con sus hijas. Eso yo ya lo viví. Y por eso yo he decidido dedicarme completamente a mis hijas. Si uno va atrás, o sea, ella no llega a decir, ok, mi padre le fue infiel a mi mamá, se volvió a casar con la mujer que le fue infiel, tiene dos hijos, y la mamá, ¿qué? Y una de las cosas cuando... Te quiero. Cuando nosotros nos divorciamos, yo lo que le pedí, no hagas lo que hizo mi papá conmigo, que la abandones, que él tenga otra familia. Si no te importa lo que te haga a ti, a ella no la deja. Pero a ella. Por eso uno no aguanta tanto de los maridos. Entonces, exacto. Porque uno no quiere que los hijos vivan lo que... Sufra. Entonces ahora... ¿Ustedes se han dado cuenta que eso existe? Y ahora yo estoy viendo, o sea, yo estoy... yo viendo que mi hija está viviendo lo que yo viví. En mi infancia, yo sufrí la ausencia de mi padre. Y ahora mi hija, Dairín, también lo está viviendo. Por eso yo le corto el agua y la luz. No le cobro ni siquiera una... A mi hijo de... La usualidad de... Porque mis hijos no tienen precio. Para que no me vengan a decir lo que tengo que hacer, si subo, si bajo, si lo meto, no me den ni... Yo le doy todo y vete a la... Exacto. Yo también soy así, vaya para el co***. Bueno, yo quiero hacer un brindis... Ella no, ella le quitó todo el billete al marido y ella le... Tú eres la más arrecha. Venga, tú eres arrecha. Salud. Con eso, Dairía, salud. Un brindis por mi próximo coche, Sandra. Por mi próximo coche. Otro Lamborghini en la familia de esta amiga. Bueno, si vamos a brindar por las arrechas y las exitosas, acá la más arrecha es mamita. Mañana le propongo una cosa en la cena. Quiero hacer un show. ¿En serio? Y quiero hacerlo con Niurka. Un striptease. Niurka, hagamos un striptease para que estas pajugas vean lo que es, chaval. Las dos para que vean nuestros pellejos. Oh, my God. No, yo no, pero yo vestidita. Ay, no lo m****o. Vas a hacer este títito y tienes que encuerarte. Si no, no frescas lo que nos vas a dar. Chaval, yo no me voy a encuerar porque van a salir corriendo y todo el mundo. ¿Qué mamá? Te dije que eres una súper mamá. Ay, gracias. Lo eres. Sí lo eres. Una súper mujer. Sí lo eres. Te quiero mucho. Eres una gran mamá. Sí lo eres. Todas somos una súper mamá. La verdad que sí, acá hay muchos defectos, pero buenas madres sí que somos. Pero yo te quiero que te lleves eso, que le digas a tu hija, mira, a lo mejor yo a este hombre, amor, me dura un año, dos años, pero tú me duras con toda la vida, de bola. Oye, no eres tú. Ok, no me pare en bola, pero ¿qué hay que decirle eso? Mira, en cualquier momento, Daniel es la estrella de una serie de televisión en Disney con Nickelodeon y me iba a estar feliz ni en la escuela. Oye, yo no quiero, yo no quiero. Está hablando de otra serie. Yo no quiero decir, pero voy para la serie de Nickelodeon, nadie le importa. No, no entendí. ¿Dairén es actriz? Ay, ya otra vez, Niurka está borracha y agresiva, totalmente en pedo y nunca entiende nada. Qué fastidio. Voy a ser Nickelodeon. Yo sé que es actriz. En cualquier momento, me protagonizas una serie con una serie. He tenido 14 amantes. Bueno, yo estaba chica. Me c***o el perro, me c***o el Luis. Pero no te he c***o, Niurka. Pollita, no te me vendas que mañana te como. Pero cuesta pa' mañana, ya. Yo nunca he hecho tortillas. Yo tampoco. Venga. Las quiero. Yo nunca he hecho tortillas. Salud. Pero, Moni, ¿qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Buenos días! ¿Qué pasó? Un morning, hermosa. Buenos días. Buenos días, sexy mama. ¡Bien habla! ¿Cómo estás? ¡Qué rico! Mandé a hacer un exquisito desayuno en esta habitación tan bonita para empezar el día bien desayunaditas. Ojalá que no empiecen a tirar los platos, la echen a perder esta p*** cárgola y se c*** de la madre de todo esto. Sí, sí. ¿Fuiste al Pinebra? Es que mira, yo quiero ponerme así como Ninet, ¿verdad? Divino. Yo hice yoga en el balcón. Operadas. Como están diciendo ustedes. Uy, que no vayan a pelear por el p*** de Ninet. Son mías. Tócalas, tócalas. Son mías, mías. No, no, sí, son tuyas. ¿Qué van a ser tuyas esas pompis, Ninet? Bueno, tuyas porque tú las pagaste, pero son más fake que las c*** de Niurka. Son mías, mías. No, no, son costizas. A ver, deja, no he pedido un nombre. Son tantas mías que tengo una. Oye, ¿quién te sabe? Ah, a ver, estábamos hablando de eso. Hola, ¿cómo estás? Tú, por celosa. ¿Yo celosa? ¿Perdón? Porque no tienes. Yo no tengo. No, yo tampoco. Oh, my God. Pero vean todo esto. Chicas, yo tengo... Me gusta su pelo. Me encanta ese look blanco. Yo fresquito porque aquí es un calor de la c***. Sí, hace calor acá, es verdad. Ay, Francica, libera de los malos pensamientos de mi mente. Que esta niña parece una piñata con ese sombrero, este calor y esa estola de la bailarina española. Queremos saber la verdad, Nineth. ¿Qué quieres saber tú? Olu Selva. A ver. Decíle la verdad. A la verdad. Queremos saber si ese c*** a este c***. Una vueltita. ¿Es que se muere? Mi amor, oye, cuando quieran, chicas pueden servirse porque se va a enfriar la comida. Te estoy diciendo la verdad, ¿qué quieres que te diga? ¿De qué te pusiste la silicona? No me puse nada. ¿De qué te puse silicona? No me importa si el c*** es postizo. ¿Cómo estás, señor? Toca, bien. O sea, agarra. Agarra con ganas, Sandra. Si estás hablando, agarra. Oh, my God. Ay, pero que esta pelotudo de Nineth no nos quiera engañar más. Acabo de tocarle el c*** y es totalmente falso. Parece que te hubiera pegado dos pelotas con Crazy Glue. Por fin, ya tenemos plan para hoy. Sí. ¿Areglamos algo? Sí, tenemos ya. Vamos a ver un coach. Porque parece que andamos unas medias endiabladas para que nos saquen la... Endiablada. Llegó tu desayuno. Mira, ¿dónde es el coach? ¿Cómo es? Oye, ¿de quién es el coach? Tú no pregúntes, Mimi. ¿El coach qué vamos a hacer? No, yo me dejo un día. ¿Un coach es guapo? Anoche yo te vi... Mira, Sandra, ¿qué te importa si el coach es guapo? ¿Cómo que sí me importa si el coach es guapo? Te inspira un coach guapo. Yo siempre quiero hombres guapos a mi alrededor para poder meterle mano, por supuesto. Yo siempre tengo debilidad por las cosas bellas. Yo una vez le pregunté a un chico que conocí, ¿tenés novia? Y él me dijo, no, no tengo novia. El tipo era casado, boluda. Tenía novia, no tenía novia, pero sí esposa. De ahí aprendí que le dije, ¿eres casado? No. Bueno, pero mi hija dice que no. ¿Eres gay? No. Entonces ahí sí ya te enfocas. Pero si todos son casados, ¿gays y todos son mis juntos, ¿para qué se le va a preguntar? Mimi es la única que está gozando aquí la papeleta porque tiene un marido. No, también es caro. ¿Es casada? Yo también tengo marido. Pero el tuyo no es amanerado y el de ella sí. ¡Oh, my God! Ella tiene dos en uno. Ay, si mi marido es esto, que si es amanerado, que si es esto, pero aquí la única que está casada y tiene marido soy yo. Yo le digo a Mimi bromeando y chalala que si Luise es artista de esa manera, pero se lo digo con amor, con respeto, con risa, tú sabes, sin agredirla. Ya cuestionar la vanidad de una mujer es entrar a su integridad. Hay que tener cuidado porque puede terminar un convivio de desayuno tan lindo como este en una p*** como ya ha pasado. Pero vos sí me atacás, vos sí me atacás, Niurka. Con lo que volviste a decir otra vez ayer en la cena que yo me sentí atacada, te lo voy a confesar. ¿Ayer? Que me volviste a decir que yo no respeto las religiones. Niurka se hace la pacífica, pero realmente me hiere cuando empieza a atacarme y sobre todo con las religiones. Yo soy una devota. Cuando la gente ignorante, ignorante quiere decir que desconoce el tema, no se puede discutir con esa persona. No vas a ser tú la elegida para que yo discuta sobre las religiones. Cuando tú te has atrevido en alguna etapa de tu vida a ponerte un rosario en el bollo, entonces mejor corta el comentario que no te va a gustar los resultados. Déjalo ahí. Mira, mi amor, yo hago con el rosario lo que se me canta y eso no es falta de respeto. Entonces le falta de respeto a la religión. Pues es que ¿a quién se le ocurre ponerse un crucifijo con el chichó? Hay cosas que no se pueden hacer, niña. Pero tú piensa, o c***, porque no puede ser que se te ocurran esas m***as. No puede ser. Mire, acomoden las bebidas acá en la mesa para que las niñas... Yo te lo quería decir porque la verdad quería decir... No quiero hablar, no quiero hablar de ese tema ya. Ok, ya está. No quiero, Sandra, hablar de ese tema porque me voy a descomponer. Ay, pero si Ñurka se quiera descomponer pero que se descomponga, querida. A mí no me interesa porque yo no voy a ser uno de sus monigotes. No. Pero es una mujer que... Chica, les falta mucho, nenas preciosas. Ay, ya, ¿nos tenemos que ir? No, bueno, no debería decir esto porque no es una escuelita pero tenemos un evento que hay que llegar a una hora. Ah, ok, ok. Una convivencia, o sea, hemos estado programando cositas, ¿verdad, mía? No vamos. Y nos vamos todas juntas. Ok. Te quiero mucho. Yo también, te quiero mucho mucho. Pero tienes que entender que hay temas que hay que mejor cortarlo de raíz. Bueno, Nierki, yo te pregunté a vos que me ayudaras ese día. Vale, dale. Yo no quiero ayudar. O sea, no es que te quise dejar afuera. Bueno, ya. Bueno, pero ya. Pero no estás celosa de que usted... No, no estoy celosa de nada. Ok. Esta mañana, yo no sé qué tiene Sandra, cada vez que abre el hocico es para tragar mi mierda en vez de desayuno. Ya vámonos, criatura, vamos a llegar tarde. Soy Adrienne. Hola, Adrienne. Lucelma. Lucy. Lucy. Ninette. Ninette. Niurka. Mi nombre es Niurka. Niurka. Bueno, ya estamos aquí en la primera actividad con la chamana. Espero que esta gargolita mejore en su actitud. Siempre tengo la gran ilusión de que ellas por fin algún día se relajen. Solamente vamos a hacer una ceremonia corta, sencilla, donde van a poder decir todo lo que sienten sobre otra persona de ustedes y va a ser muy sencillo. Yo necesito sacarme varias cositas que tengo aquí adentro atoradas y tengo fe, tengo esperanza de que esta terapia nos va a ayudar a reparar la amistad que tenemos. Tengo fe en eso. Vamos a pasar el stick. Es un palo. Le decimos talking stick. Básicamente van a hablar como si fuera un micrófono. Van a decir todo lo que quieran sanar en esta sesión. Yo quiero sanar el asma, los pulmones. Yo siento que... Que no puedo respirar. Que después que se fue mi mamá... Me empezó el asma. Cuando perdí a mi mamá yo sentí que me habían quitado como el piso, que era como una raíz, como un árbol que se había ido un poquito elevado y no tenía sustento. Yo quisiera pedirle la naturaleza y pedirle en esta sesión pedirle perdón a mi mamá por no haberlo entendido. Y quiero delante de todos ustedes y decirle a mi mamá que lo siento y que quiero empezar a respirar bien y yo siento que es lo que ella me desea. Cuando estás listo puedes pasar a la siguiente persona. Yo pensé que llora más fuerte y pensé que estaba curada de algunas cosas que me han pasado pero con este grupo de amigas ha salido todo. Quiero sanar que si por accidente toque otras religiones sin haberlo querido y confiar en que mis decisiones son las que tienen que ser y las que son correctas. y quiero sanar mi confianza en mí. Yo les pido a todas que además estar hablando de una de que porque si una luce así o será que tú tienes esto o no tienes aquello eso no importa. Lo que importa es cada una de nosotros tenemos que sanar y ser y confiar en nuestras amistades y confiar en nosotras que podemos seguir el buen camino. El ejercicio está funcionando ve Mimí y ve Ninet tocan lo más sensible y frágil de su interior. Y ahorita que traigo el palo sanador en mis manos quiero pedirte una disculpa Scarlett te pido disculpas a ti gracias porque en un momento no pensé yo no soy una mujer violenta y en un momento si no ha sido por nunca igual a ti te hubiera tocado no esta gravedad pero te hubiera tocado un momento difícil gracias siento un gran alivio al haber arreglado las cosas con Lucelva porque la verdad es una persona a quien le he tomado mucha estima y no quiero perder su amistad no lo van a decir fuerte y rápido para que no se les quede fuerte y rápido Patricia quiero saber que fue lo que yo te hice para que tú te metieras con mi familia te metieras con mi marido con mis hijos te la pasé todo el tiempo burlándote de mí quiero que esta piedra se lleve esta arrechera que te tengo oh wow como que mi misil le tiene mucha arrechera a Patricia por como le está gritando a esa piedra ay Dios Niurka estoy harta de que siempre me tratas como la pelotuda y me querés manejar la cabeza yo te creo en lo que me decís y te confío y vos me querés manejar como un monigote y no sé por qué querés tomarme como pelotuda no soy pelotuda Scarlett dejá de confiar de mí y buscarme siempre la quinta pata al gato Ninet dejá de ser una follower y escuchar a Niurka y venirte en contra mía estoy harta de que me juzguen y se pongan todas juntas todas en contra mía no es justo que se me ponen todas en contra que va Sandra como siempre loqueando y exagerando Sandra estoy harta de tu lengua venenosa yo nunca he hablado mal de ti y si lo hago lo hago en tu cara y tú lo único que puedes hacer es bullying diciendo cosas mías que me he hecho cirugías o sea con esto yo ya quiero terminar tu lengua venenosa Sandra ya para todos dijeron lo que yo tenía aquí y adentro o sea yo ya perdoné todo pero la que sigue no pero no es justo no es justo no es justo porque acá cuando hacemos el grupo todos hay que hacer lo mismo yo quiero hacer el mío aquí no vinimos a responderle nada personal a nadie vinimos a decir lo que pensamos yo doy un consejo si me lo piden y digo esto me c*** en p*** me revienta que le falten al respeto a la fe entonces me re que te revienta la p*** madre ¿por qué? porque mañana van a verse en la necesidad de mirar para el cielo y decir Dios ayúdame las religiones se respetan y si lo vuelven a tocar o le vuelven a faltar al respeto yo me voy en p*** ahí si me voy a enojar ahí si voy a entrar al quite y ahí si las voy a ubicar quiero que te lleves de mí toda la rabia y la rechera que sentí cuando Sandra fue a mi casa a jalarme por el cabello quiero que te lleves de mí toda la indignación la humillación que sentí y el rencor que puedo sentir hacia Lucy por la forma que me botó de su casa quiero que te lleves toda esa mala energía no la quiero más en mí fuera de mí vamos a caminar todas en línea y vamos a arrojar la piedra al mar siento que después de esto nuestra amistad realmente va a sanar hemos mejorado mucho con esta sanación no voy a ser más chismosa voy a guardarme toda la información no la voy a dar a nadie ok yo no me llores I love you aquí donde nos estamos oh my god ella no sabe que a mí me dicen la anaconda ella no sabe lo que es amanecer babiado de pie a la cabeza la chupo y después la escupo so we're going to hold on to the string this string represents your friendship a bond este listón va a representar su amistad vamos a tratar de estar cuatro minutos sin pelearnos ¿qué le parece? cuatro minutos cuatro prometamos vamos a hacerle una cosa nos vamos a tomar unas dos botellas de vino y no nos vamos a pelear el vino y el champagne lo curan todo y luego de esta terapia y con el chupi vamos a hacer las usitas cariñosas pero no hemos terminado no? no, digo que no nos vamos a pelear tomando es símbolo más uno de los símbolos del amor gracias esta rosa representa tu compasión y tu empatía y quiero que solo elegís una persona en el grupo y si quieres después puedes tomar más una persona en el grupo que vas a dar esta rosa a mi amiga de toda la vida que venga otra vida más mi comadre yo tengo que ganar tres tan boa yo tengo mucho amor para dar y rosas para mis amigas que aunque nos peleemos nos queremos de verdad ok Ninete porque tengo mucha compasión yo creo yo creo que realmente para otras mamacitas para otras mamacitas gracias igualmente eres una buena persona y jamás he dicho nada de ti quiero darte a vos porque porque sos una guerrera y porque sé todo lo que está pasando y esto esto tenés que protegerte vos y esta es para Mimi te la quiero dar de todo corazón tengo que reconocer que este viaje está maravilloso por fin todas alegres contentas yo creo que de aquí es derechito el spa ¿no? ay que me hagan los pies muchas gracias yo quiero los periódicos adiós